FITUR FITUR es un encuentro en el que Castilla y León está presente desde hace muchos años y en esta ocasión queremos incidir en dos aspectos fundamentales, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista comercial. Queremos ofrecer lo mejor de Castilla y León. Queremos aprovechar nuestra presencia en FITUR no sólo como un importante escaparate, que también lo es de promoción de destino, sino también como una oportunidad profesional y de negocio para nuestro sector empresarial. Una importante oportunidad que en el pasado certamen acogió a más de 9.400 empresas de 165 países diferentes, con más de 222.000 visitantes totales, de los cuales más de 125.000 fueron profesionales del sector, aumentando así en un 12% los profesionales internacionales respecto a la edición anterior. Estos datos hablan por sí solos de la importancia de FITUR como certamen a nivel profesional y a nivel internacional, dos de nuestros objetivos estratégicos principales, marcados en el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018. Un éxito que también esperamos alcanzar a nivel promocional y comunicativo, pues en FITUR se dan cita más de 7.400 periodistas acreditados de 4.500 medios de comunicación, procedentes de más de 60 países. Además, FITUR, como saben, es una feria que en el fin de semana se abre al público en general y tenemos que tener en cuenta la importancia de Madrid como principal mercado emisor de turistas de Castilla y León, acaparando más del 27% de los turistas que nos visitan. Así, nos presentamos en FITUR. La Junta de Castilla y León se presenta en esta edición de FITUR con cuatro mensajes promocionales destacados. Conectividad de destino, promoción de experiencias turísticas, apoyo a la comercialización de producto y aplicación de la innovación tecnológica al turismo. Por lo que respecta a la conectividad de destino, como saben, en la pasada Feria de Turismo de Interior, en Intur, firmamos un convenio con Renfe. Un convenio que afianza nuestra posición como destino AVE. En estos momentos se abren grandes oportunidades de conexión con Madrid, pero también con otros destinos AVE de nuestro país. La colaboración con Renfe para el aprovechamiento turístico de la alta velocidad en Castilla y León servirá para impulsar el concepto promocional Castilla y León destino AVE. Ya son seis las capitales de provincia que están conectadas con AVE a Madrid. Un segundo bloque es el relativo a la promoción de experiencias turísticas, que nacen fruto del impulso del modelo de desarrollo turístico, adaptando nuestro producto turístico a la demanda, con criterios de singularidad, autenticidad, diferenciación y calidad. La calidad de nuestro turismo es una de nuestras principales fortalezas. Un tercer aspecto que vamos a destacar es la comercialización del producto turístico especializado, destacando la importancia del turismo como sector productivo, generador de actividad económica y creador de empleo. En este sentido, y apostando estratégicamente por la comercialización nacional e internacional, vamos a participar en tres importantes acciones comerciales. Participación en encuentros profesionales con 16 oficinas exteriores de turismo, dos más que en el pasado ejercicio, de nuestros principales mercados internacionales, con el objetivo de promocionar nuestra oferta turística y facilitar nuestro posicionamiento a nivel internacional. Participación en el encuentro de comercialización internacional Workshop Hosted Buyers, organizado por Fitur, y en el que Castilla y León va a ser la región española con más presencia empresarial. Quiero destacar que participarán 34 empresas de nuestra tierra, que van a tener reuniones de negocio con los 200 compradores internacionales seleccionados de más de 33 países. Y vamos a organizar por primera vez un evento comercial con 8 turo operadores y agencias de viaje lusos, en colaboración con la Oficina Exterior de Turismo de Lisboa, por la importancia de este turismo de proximidad. Participarán en este encuentro empresas regionales en el stand del pabellón y también vamos a organizar un viaje de familiarización en el que empresarios lusos conocerán de primera mano la oferta turística regional, con una visita destacada a Toro para conocer nuestra próxima edición de las Edades del Hombre. Y un bloque que no podríamos dejar de lado es el de la innovación tecnológica, tan importante en nuestros días. Innovación tecnológica en el sector turístico a través de la apuesta por la mejora de la innovación, de la información y la oportunidad que nos ofrecen las nuevas herramientas de promoción, que estarán presentes en el stand mediante soportes en el mostrador interactivo, una zona de realidad virtual que nos ofrecerá una selección de experiencias turísticas por Castilla y León o la inmersión de una experiencia de marketing sensorial a través de un viaje por las rutas del vino de Castilla y León. Además, las redes sociales regionales serán fundamentales para la dinamización y comunicación de la actividad de Castilla y León en Fitur, a través de las cuentas oficiales de Twitter, Facebook e Instagram, además de la emisión de vídeos en tiempo real. Asimismo, para aumentar la viralidad y el impacto en línea, se contará con la Asociación de Bloggers con el objetivo de aumentar la cobertura y fomentar así el turismo de la comunidad entre sus miles de seguidores. Nos presentamos, por tanto, en Fitur como una comunidad innovadora y como un destino turístico de calidad, a través de la asociación de dos conceptos, como son la conectividad y las experiencias, que se van a ver plasmados en el diseño del stand institucional y en la agenda de presentaciones y actividades que se van a desarrollar en esta edición. Como resultado de nuestra apuesta por el carácter comercial y de negocio de nuestra presencia en Fitur, vamos a mantener, además de nuestro stand institucional, un espacio de encuentro comercial en la zona de profesionales a disposición de nuestros empresarios con quienes estamos trabajando para optimizar el aprovechamiento de negocio de esta edición de Fitur para nuestro sector. Así, la presencia de Castilla y León en Fitur se desarrollará a través de dos espacios, uno profesional, con un carácter comercial y empresarial, en el pabellón 8, y el stand institucional que cumplirá con la doble misión de promoción y comercialización en el pabellón 9, junto con el resto de comunidades autónomas. El stand comercial estará a disposición de todos nuestros empresarios turísticos dentro de la zona profesional y del negocio de Fitur. En este stand tenemos una previsión de participación de más de 140 empresas de Castilla y León, entre hoteles, alojamientos rurales, agencias de viaje, asociaciones regionales, diversas empresas. Esta amplia participación empresarial, que crece respecto al año pasado en casi un 11%, demuestra el interés profesional y de negocio que tiene este stand comercial para nuestros empresarios. Y a través de este espacio, contribuimos con nuestra estrategia de colaboración público-privada con el sector empresarial, así como con el apoyo y comercialización de nuestra oferta turística. Objetivos que también se materializan en el stand institucional del pabellón 9, donde gracias a una importante labor de colaboración institucional, las nueve provincias de Castilla y León y el Consejo Comercial del Bierzo tendrán un espacio promocional individualizado para exponer sus productos turísticos y poder exponer todos sus recursos, tanto los espacios físicos de atención al visitante, como a través de un calendario de presentación de actividades a medios de comunicación y público final que se desarrollará en el escenario del stand regional. Este mismo stand contará también con la presencia de diferentes espacios empresariales, no solo de promoción, sino también para llevar a cabo labores de captación de nuevos clientes y empresarios regionales, así como para llevar a cabo trabajos de comercialización de sus productos turísticos. El stand contará con un destacado espacio destinado a las 11 asociaciones regionales del sector, un espacio destinado a la Central de Reservas de Turismo Rural de Castilla y León y un último espacio dedicado a las cinco rutas certificadas del vino con la que contamos en nuestra tierra. Pero además, este stand institucional de Castilla y León en Fitur será el escaparate promocional de nuestra imagen turística, donde se presentarán todas las novedades para el próximo 2016, para el presente 2016 y donde se va a promover la calidad de destino turístico a través de tres bloques temáticos que van a desarrollar los productos turísticos especializados. Así, quiero destacar en primer lugar un primer bloque destinado a las sinergias entre nuestra oferta de turismo de naturaleza y de turismo rural, siendo conscientes de la importancia y la responsabilidad de liderar a nivel nacional un segmento como es el turismo de interior. Con el objetivo de seguir impulsando la calidad de nuestra oferta, vamos a llevar a cabo una promoción especial de nuestra marca de alojamientos posadas reales. La enogastronomía, como segundo bloque, tendrá un gran protagonismo en el stand regional, con la presencia de las cinco rutas del vino en un producto turístico del que Castilla y León vuelve a presumir de liderazgo, pero también con actividades de promoción gastronómica, en las que contaremos tanto con restauradores, con estrellas Michelin, como con el ganador del Bocús d'Or España, que recientemente hemos celebrado en Castilla y León, coincidiendo con la Feria de Turismo de Interior. Finalmente, la oferta cultural de Castilla y León, asociada a nuestro patrimonio histórico-artístico, pero también a los eventos culturales y con especial relevancia a la próxima edición de las Edades del Hombre en Toro, será protagonismo en Fitur. La proximidad de la Semana Santa implica también su presencia destacada en el diseño y estructura del stand. También contaremos con interesantes propuestas culturales, además de la promoción como los festivales regionales de las ciudades patrimonio o la fortaleza de nuestros productos turísticos regionales, como los ocho bienes patrimonio mundial, los museos regionales, las fiestas de interés turístico o las grandes rutas que vertebran nuestra región. Finalmente, permítanme que les presente la agenda de actos promocionales. Nuestra presencia en Fitur va a servir para desarrollar una intensa actividad institucional, no solo a través de los diferentes encuentros y reuniones profesionales con operadores turísticos, oficinas de turismo en el exterior, asociaciones empresariales, sino también a través de presentaciones novedosas y de propuestas turísticas. En este sentido, uno de nuestros objetivos políticos de legislatura en materia turística es el de desarrollar la accesibilidad turística, con el fin de convertirnos en una referencia nacional en turismo accesible. Con esta finalidad, vamos a aprovechar nuestra presencia para realizar dos acciones que van encaminadas a mejorar la calidad y la accesibilidad de nuestra oferta turística. La primera de ellas será la firma de un convenio de colaboración con la entidad nacional 11 y la segunda, la presentación de la guía del Camino de Santiago accesible para todas las personas, un trabajo que se ha realizado en colaboración con PREDIF. Por otra parte, y dentro del programa de medidas contra el intrusismo en el sector turístico, vamos a firmar un convenio de colaboración contra el intrusismo en el sector con distintos alcaldes de nuestras capitales de provincia. Y en el ámbito estrictamente promocional, nuestro stand en Fitur servirá para la presentación de la oferta turística por parte de las distintas provincias de nuestra comunidad, así como de referencias turísticas regionales tan importantes como la Semana Santa o la marca de calidad de turismo rural Posadas Reales. La exposición ACWA de las Edades del Hombre tendrá también un especial protagonismo en nuestra agenda de actividades a través de la presentación de las líneas generales del plan de promoción que la Consejería de Cultura y Turismo va a desarrollar a lo largo del año para convertir esta nueva edición de las edades en un nuevo éxito como acontecimiento cultural y turístico. De cara al fin de semana y pensando en el público final, en un mercado objetivo prioritario como es Madrid, hemos programado actividades para todos los públicos que podrán venir luego a nuestros festivales, además de actuaciones, de danzas urbanas, teatro de calle, magia, rap, teatro, circo, que se suman a las actividades gastronómicas a las que antes aludía y otras con destacados representantes regionales que tendrán como protagonistas el humor de Leo Harlem o la música, de celtas cortos o aviones plateados, entre otros. Estoy segura que con este planteamiento que les presentamos, nuestra presencia en Fitur va a ser un éxito desde el punto de vista promocional y de negocio y también como promoción de destino en base a los mensajes y actividades promocionales que vamos a difundir estos días en Fitur y que contribuirán a consolidar nuestra posición privilegiada como destino de turismo interior en el mercado nacional e internacional. Gracias.